Un espacio para enriquecer el informe de la Asamblea Provincial del Partido con la sabiduría de los miembros del Comité Provincial de este órgano devino el Pleno Extraordinario efectuado hoy. Diversas sugerencias entre las que figuran transversalizar el documento con aspectos de la influencia de los militantes de las organizaciones de base en el perfeccionamiento económico, la ejemplaridad, entre otros temas. El primer secretario, Federico Hernández Hernández, reconoció que el análisis del documento ha sido evaluado con la militancia de diferentes sectores, expresión de participación. La sesión de trabajo permitió reconocer a los miembros que recesarán en la Asamblea Provincial a celebrarse el primero de abril. Renovación como parte del proceso lógico de esta etapa. Teresa Armesto, en directo.